¡Hola! ¿Qué tal a todos la gente? Bienvenidos a este canal de JaimitoOficial y pues bueno, vamos a dar inicio a esta nueva aventura de Pokémon que se llama... Bueno, es la versión Pokémon Rojo Fuego, pero en esta ocasión estamos jugando en PokéMMO, que es en línea. La verdad no estoy muy seguro de qué es lo que vayamos a hacer en este juego. Yo creo que es igual completada a Pokédex, así como siempre, en lo normal. Pero, bueno, vamos a ver qué onda. Me voy a loggear. Sí. Ok, login. Login. Ya había creado dos perfiles porque, este... ¿Cómo se llama? Este... Estaba jugando para hacer pruebas y todo esto. Así que vamos a quedarnos con Geleon. De hecho, no avance mucho. Avance lo normal, nada más este... A ver, salí de... Estaba aquí en mi casa, salí. Y ya fue, fue todo lo que hice. Ok, miren. De hecho, ni agarré a mi primer Pokémon, ni nada. Como pueden ver, solamente salí. Ah, bueno, aquí, en esta parte, para los que no sepan, en esta parte lo que está querido aquí es F1, F2, F3, F4, F5, F6. Son accesos directos, así como cuando jugaban en el Game Boy, que salía este... Que salía este Leck y aceptaban la bicicleta y así, por decir, aquí pueden poner eso. Este... No estoy muy seguro de ello, la verdad que sea. Aquí en... Aquí en... F4, F4, F4... En Channel. Estamos en el Canal 1. Eh... La Televisa. Ah, nada. No nos interesa, chat de batalla, eh... Local, todos hablan este español. Este, vamos a ponerle... ¡Hola! No sé la verdad, este... Bien, vamos a... A silenciarlo, bueno, para que no se vea. Bien, este dije hola, se salió aquí, ¿no había visto? Este es el tiempo que tenemos, eh... Nuestra bolsita, así como siempre, los ítems, eh... Toque bolas y demás. Eh... Cerramos esto, ¿qué más tenemos aquí? Nuestro... Nuestra ficha de entrenador. Este... Tenemos aquí un Pokédex. Eh... Bien, todavía no tenemos ni un Pokémon avistado, pero bueno, más adelante lo vamos a tener. Eh... Hip Shop, eso no sé qué sea. Ah, que es este... Tienda, tiene líneas, ¿no? Algo así. Sí, ¿no? Algo así. Bueno, la verdad no estoy muy seguro. Eh... ¿Qué más? Tenemos aquí el menú que es principal. Este, creo que así no lo vamos a ocupar, no sé la verdad. Eh... Aquí, de este lado, tenemos a nuestro equipo Pokémon, que todavía no tenemos a nadie. Pero, bueno, ya. Vamos, ya basta de... Mucha plática. Vamos ahora a salir. Este... Para ir ya por nuestro primer Pokémon, ¿no? Así, así de rápido. Este... Copomanía, ok. Esto hicieron sus office bien acá, yo, ¿no? Ok, dice... ¡Ey! ¡Ey, White! Don... 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 ¿A dónde vas? Ok, crees que es una razón a que tengas que darle. Ok. Y llega el profesor Oak a decirnos que nos invitamos a la hierba, que no tiene un Pokémon. No puedes ir por la hierba o algo así. Y bueno, quiere que lo sigamos y bueno, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a seguirlo. Nos lleva a su laboratorio Pokémon para hacer el delicioso. No, es cierto. No, aquí no se hace el delicioso. Este... Bueno, pues aquí ya nuestro rival. Creo que le puse Jaime al rival. Le puse Jaime. Dice... Dice... Jaime Gramps. Eh... I'm not a friend of Wighting. Este... Dice... Oak. Hi... Jaime. Lick me... Tink. Ok. Ahora, León. Ok. Bien. Como estoy yo ya lo jugué, nos quiere decir que... Que pinches agarramos a nuestro Pokémon ya. Y nuestro rival, o sea, este güey, o sea, yo... Eh... Me pongo bien al pedo porque yo quiero agarrar primero un Pokémon. En este caso vamos a agarrar a... A... A Volvasore. Este... No. Volvasore no. Creo que este es este... Squirrel. Eh... Quiero agarrar a... A Pichy Charmander. Ok. Creo que Charmander es el más este... Creo que Charmander es el más... Y miren, puedo hacer esto. Agarrar mi Pokémon. Y juez. Y juez. Ok. Me sigue mi Charmander. Pero por ahorita no quiero que me siga. Así que... Regresate. Regresate. Select for... Ah, miren. Ah, sí puedo... Puedo todavía modificar mi personaje. Fault. Skinstone. One. Two. Two. Así, ¿no? Fault. Noné. Facial high. Noné. Ah. Ah. Set off. Off. Sí, ¿no? Este... ¿Cómo es? Outfit. 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 Este... Ya no. Esto ahora sí a lo que prosigue. Ah... Pues a la batalla. Tarararán. Tararán. Tararán. Creo que podemos correr con otros güeyes en línea, la verdad. Ay, güey me espantó. ¿Qué? Cambia... Cambia radicalmente este modo de batalla. Ok. Saca su scroll. Y nosotros acá, nuestro Charmander, se ve bien, jaja, bien acá. Vamos a darle fight y en Scratch. Scratch. Es Scratch. Bien, otra vez Scratch. Ok. Ok. Vamos, 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 otro golpe más, otra golpe más, otra Gustavo más. Vamos. No, 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 no. Uno más, uno más. Bien. Bien, ganamos nuestra primera batalla. Y Charmander gana 70 puntos de experiencia. Con lo cual pasa al nivel 6. Ok. Ok. y bueno pues nos dan 80 visitas 80 visitas dice bueno lo clásico no lo clásico que nos dice este ve a ver vamos a dar aquí en settings que debe de venir de este español español spanish y aquí en español guardar no ver a los cambios que has hecho hasta que reiniciar el cliente ok aguante me tantito voy a voy a salir y en un momento regreso ok hola que tal a la gente estamos aquí de regreso para todos ustedes este creo que sí sí cambio así mira si mira así mira mira vamos a añadir amigos a rechazar me han rechazado seleccionar seguidor social equipo nombre de equipo dice precio creación por equipo 1500 tengo 80 bien vamos a eso lo dejamos por ahorita personalización cabello a mi recibo cambiar el cabello zapatos son de piel 2 no vamos a ver aquí y zapatos tengo nada bueno vamos a dejarlo así por ahorita este ya ya vi como ya vi como este cómo hacer bueno ya le cambió el idioma ustedes vieron que le cambié no ok bien ahora sí ya vámonos no nos vamos a antes este este único que llegaba y nos daba este si miren dice dice deis y g león buena su hermana de este web qué que nos tiene que dar el mapa no el mapa como es pinche encajosa nos va a dar mi madres cámara dame el mapa dice vence vence bueno parecer no nos dio nada no nos dio pinches nada así que bueno no me preocupa quiero que me siga a mí a ver quizá aquí charman del nivel 6 ok mira aquí está feliz bien ok a ver aquí tienen estos ataques bien habilidad blaze bien la naturaleza que creo que lo podemos cambiar el nombre no así mira no pero no no se lo quiero cambiar y de hecho es macho bien vamos a ver que nos siga charman de arcillo vamos a charman de arcillo es lo que creo que casi no me gustó es que como que hay que dar este mucha caña mucha caña no este hay que apretar bien bien los botones bien 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 preciso a ver esto creo que lo podemos mover a ver muévete a ver muévete a ver muévete muévete bien creo que no ok vamos a empezar a ganar puntos puntos de experiencia para pues posteriormente llegar a a retar a alguien en línea espero espero si poder aprender a mover bien esto ok vemos que bueno ganamos el primer combate bien están peleando estos mira mira está peleando ok así es como ven ellos en otra parte del mundo creo yo yo quiero mover esto ok creo que así lo puedo mover si así ok vamos a dejarlo aquí arribita no tan tararan tan tararan mira todos estos jugadores son los que están este ahorita online online este bebé no se que hace ah las las pokebolas alguien por aquí nos regalaba una pokebola la verdad no se con cual eh ah mira con este saco mi mi este ok lista de amigos los ítems esta madre ok ok ah ya estoy aprendiendo son los accesos rápidos los accesos rápidos bien vamos a hablar con esto para que nos dé un un este nos da una poción ok lo ponemos en nuestro equipaje el equipaje es la esta si wow este esto ya está aprendiendo a usar no estoy tan pinche wey no estoy tan pinche wey este ah mira llevo tiempo jugado llevo 8 minutos aquí puedo ver más de esto con tiempo llevo aquí aquí dice si torta 1 y así y pues nada estamos aquí ok se nos habla un rato hasta el nivel 3 y este y bueno vamos a ver el scratch a nivel 7 creo que creo que es igual que el pokémon así normal al nivel 7 nos dan este esta madre como se llama este nos dan como se llama este en ver que sí creo que quise en ver este bueno por eso creo que ya más algo así miren echamos el nivel 7 ok y si nos dan en ver ok lo que casi no me gusta es que se corte así como que muy feo el combate pero bueno este para dar a no decir a pato este está es estar está heavy está está guay este 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 guau ok vamos a curarlos welcome to command center ok one five seconds espero un momento ok vuelve cuando quieras ok y Charmander como me sigue bien pues vamos a ah es que va a haber ocasiones en los que busrete a otros a otros entrenadores miren este que está ahí este creo que podemos hablar con con este si podemos hablar con esto ¿verdad? nos dice o se vuelve a contra alguien bien bien este en esto a ver este bien 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 cuáles son las eh los ¿cómo se llaman? las cosas este bien bien ¿cómo se utiliza bien este? esta cosa para no este no es darle y pues nada vamos a no así no así está bien creo que hay algo no se nos responde este pero mientras espero que les esté gustando esta 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 pequeña pues aventura online que nos estamos aventando ok bien no podemos pasar por ahí eso es lo que no encuentro el el la tecla o no si la tecla esto veas bien la configuración a ver no aquí está el chat aquí en el en el menú hasta aquí ajustes controles entrenador mochila no no pantalla no a ver creo que no podemos poner otro ficha entrenador atana atana lega óxido derecha acceso directo uno vamos a cambiarlos a 2 a 3 3 a 4 a 5 y a 6 ya ficha entrenador la letra C la letra B mochila lista de amigos B Pokedex equipo G menús de fuego D ok creo que ya no no pero es que yo quiero yo quiero este el 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 Pokémon el Pokémon esta tecla para buena ya cuando nos den los tenisillos mágicos este ya vamos a empezar a correr ok nos dan la esa carta así la carta para llevarse al profesor Oak y una vez así pues nos den nuestras Pokébolas para comenzar a agarrar Pokémons así que bueno vamos a regresar para para donde el profesor Oak esas musiquitas y aunque sean así en rebasteriz ese tipo de juegos es épica así que bueno necesito investigar muy muy bien ahorita se hace este gameplay así como si fuera el como si fuera el a ver si como si fuera un el el pinche este como decirlo como si fuera un gameplay normal así normal un gameplay de la run original de Pokémon pero en esta ocasión pues lo estamos haciendo así si está bien debe regresar lucha en ver en verosimiel así no ok le ganamos a ese pijet debe ser nuestro pijet pero no ok y vámonos vámonos ok regresamos aquí a el Palet Town mejor conocido como en el bajo mundo como el pueblo Paleta ok como que se le ve un poquito no se bien ok dice ve que le llevamos su cosa esa y bueno nos va a dar nuestro nuestras Pokeballs y como siempre llegue este este cuate este cuate y bien como si estuvieran pinches leyendo pero no está leyendo ni madre el punto es que nos dice que él ya está viejo y que es nuestro deber este acompletar la Pokédex y bueno pues ya cámara Ruko ya esta madre ok ok bien ahí es cuando si ya nos dijo ya vi que decía el largo así de su mapa que tiene en su casa su hermana lo tiene y nosotros pues vamos a ir por el mapa ok ok ahora sí dice bien el jeleón recibe el mapa ya nos dio nuestro mapa y bueno vamos a ver aquí en la mochila en en objetos claves tenemos vallas ah mira tenemos vallas fíjate este Pokeballs están las mts ok Pokeballs ocupamos el mapa vamos a arrastrarlo aquí eh fue bien ok ahora sí tenemos nuestro acceso directo al mapa sí vamos a darle aquí así que cuando reinicie el server es cuando va a a ya tenemos ahora sí el mapa aquí ok y pues nada ay mira ya te dan las las islas órale está 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 bueno ok y creo que vamos a dejarlo hasta aquí gente vamos a dejar hasta aquí este primer capítulo de Pokémon MMO esperando que pues bueno les esté gustando y si alguno de ustedes tiene idea de bien 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 qué es lo que qué es lo que se debe hacer que aparte de pasar la historia normal eh si alguien sabe cómo qué bueno pues qué más cosas se pueden hacer no principalmente qué es eso qué más cosas se pueden hacer así que pues nada gente muchas gracias por haber visto este capítulo de hoy yo soy su amigo Camino Oficial nos vemos hasta la próxima recuerden que agregamos a nuestro Charmander y nos está siguiendo por todas las pinches partes donde vayamos y pero nada sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima bye